Michoacán, habitantes del pueblo de San José de Gracia, ubicado en el municipio de Marcos Castellanos, vivieron momentos de terror al suscitarse una agresión armada en la que al menos 17 personas fueron ultimadas en plena vía pública, cuando se encontraban en un velorio. El hecho se registró alrededor de las 7 horas, cuando al menos una veintena de sujetos armados cerraron las vialidades con camionetas. Los sujetos algunos con uniformes tácticos, descendieron y se posicionaron. Otro grupo de sujetos llegó al domicilio donde se estaba llevando a cabo el velorio, irrumpieron y sacaron a quienes se encontraban al interior. Posteriormente abrieron fuego, resultando al menos 17 personas ultimadas. La cantidad de disparos fue tal que la música de fondo dejó de escucharse. Tras unos instantes, cesaron las detonaciones y los sujetos armados escaparon del lugar. Las autoridades aseguraron una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por impactos de arma de fuego, pero no se reportaron personas detenidas. Autoridades estatales iniciaron un operativo en la calle donde se registró la agresión, así como en las zonas aledañas, pero a su arribo no se encontraron personas lesionadas o fallecidas. Se presume que todos los cuerpos habrían sido retirados inmediatamente tras la agresión. Hasta el momento se desconoce el motivo de este hecho, pero se espera que en las próximas horas, las autoridades revelen más información.